Hola, amiguitos. Hoy estamos de piscinita con mi niño. Vamos a visitar. Aquí tengo un nene precioso. Ahora van ellos a mi círculo. ¡Mamale! ¿Qué voy a decir? ¡La apura se fue en común! ¡La apura se fue en común! ¡La apura se fue en común! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!